En el mundo de hoy, donde la tecnología cubre gran parte de las necesidades humanas, imagínate si gran parte de la tecnología se parara de repente. En el vídeo de hoy hablaremos de qué pasaría si ocurriera esto, pero no de una posible casualidad o catástrofe natural, sino de un problema real que surgió hace apenas unas décadas atrás y que si no se pone medios para frenarlo, esto ocurrirá en el año 2038. Y se trata de un problema en la programación de la mayor parte del software utilizado en el mundo debido a una limitación de la programación de la fecha y hora. Este fenómeno se denomina como Efecto 2038 o Y2K38. Pero para entender este fenómeno, comencemos por el principio, a comienzos de la década de los años 70, cuando la computación estaba dando sus primeros coletazos y coincidiendo con el nacimiento del sistema operativo Unix, que más tarde este pasaría a ser uno de los sistemas bases utilizados por la gran mayoría de servidores hasta nuestros días, los programadores necesitaban establecer una serie de normas comunes para todos los desarrollos en el sistema. De esta manera podían agilizar el trabajo y establecer una serie de normas entre los diferentes desarrollos, haciéndolo más sencillo a la hora de trabajar. De esta forma, y tiempo más tarde, esta norma se la conocería comúnmente como POXIS. Por otro lado, debemos de entender cómo funcionan las computadoras. Estas solo entienden el sistema binario, es decir, combinaciones de ceros y unos. Teniendo esto en cuenta y con la creación de la norma POXIS, anteriormente mencionada, los programadores idearon un estándar para establecer la fecha y hora, y esta es la siguiente. Por cada segundo que pasa en ese horario y fecha, este estaría representado por un único número entero que se crearía gracias al código binario que maneja la computadora. Es decir, que para representar una fecha y hora determinada, tendremos un número entero único con su respectivo código binario. Y justo un segundo después, tendremos el número entero y su respectivo código binario diferente, y así sucesivamente para cada segundo que pasa. Este método es una solución y a la vez un problema. Y me explico. Obviamente, tenemos un sistema que identifica de manera perfecta cada segundo que pasa en el tiempo mediante un número entero y su código binario único. Pero el problema existente es que al no poder repetirse los números, tenemos una cantidad finita. Y este es un problema que se acerca cada vez más para los sistemas de 32 bits. Para entenderlo de manera sencilla, cada bits es un número, y en el sistema binario que manejan las computadoras solo puede ser o 0 o 1. De esta manera, tenemos solo disponibles 32 números. Es decir, que solo tenemos esos 32 números con sus respectivas combinaciones posibles para representar la fecha y hora. Según el estándar establecido en el sistema POXIS, para calcular las combinaciones posibles que existen, debemos calcular menos 2 a la potencia 31 para saber el primer número disponible. Y para el segundo número, debemos calcular 2 elevado a la potencia 31 menos 1 y obtendremos el rango de diferentes combinaciones que tenemos posibles. Entonces, ¿en qué posición nos encontramos ahora? Esto lo puedes ver buscando Epox Converter en Google y nos dará la posición exacta en la que se encuentra en el momento. Pero como puedes ver, estamos acercándonos poco a poco al límite, con 1.700 millones. Entonces, ¿cuándo llegaremos al límite? Pues bien, este contador empezó el 1 de enero de 1970 a las 0 horas. El contador llegará a su límite el 19 de enero del 2038 a las 3 horas, 14 minutos y 7 segundos, y para cuando esto ocurra, el contador se reiniciará y empezará la cuenta de nuevo. Pero esto es un gran inconveniente, y es que lo hará empezando a contar desde el año 1901. Esto es un gran problema dado que afectará a todos los sistemas que usen esta representación de fecha y hora basado en el sistema Apoxis, y que corran en sistemas de 32 bits. Y lo creas o no, son muchos los que a día de hoy todavía están operativos en sistemas de 32 bits. Seguramente este problema del efecto 2038 te sea familiar, o hayas escuchado algo muy similar como fue el caso real del efecto 2000. En este caso, el error fue diferente, pero se asemeja mucho al caso que estamos contando en este vídeo. Pues bien, resulta que en las décadas de los 80 y 90, era muy común para los programadores programar el año sin añadir los dígitos completos del año, es decir, usando solo los últimos dos dígitos del año para ahorrar así en consumo de memoria, dado que por aquel entonces la cantidad de memoria de las computadoras era muy limitada, y eliminar dos números significaba un ahorro de memoria importante. Pero esto acarreó un problema en la llegada del nuevo siglo, dado que las computadoras no serían capaces de reconocer el año 2000, sino que reconocerían como si estuviéramos en el año 1900. Esto hizo saltar las alarmas en todo el mundo, dado que no se sabía la gravedad del problema. Gracias al esfuerzo realizado por solventar el problema y a la gran inversión de dinero por parte de los gobiernos de los países, se consiguió actualizar gran parte de los dispositivos y no se reportaron fallos catastróficos en los principales sistemas de los servicios mundiales. Se estima que el gasto mundial para solventar este problema fue aproximadamente de 300.000 millones de dólares. Pero volviendo al caso del efecto 2038, ¿cuál sería la solución para este problema? Pues bien, no existe una manera de solucionar este problema con sistemas de 32 bits. Que usen este estándar POXIS, dado que cambiar el estándar aplicado para la fecha y hora dañaría la compatibilidad entre el código binario y el código de programación del software. Lo correcto para solucionar este problema sería la migración completa a sistemas de 64 bits y dar por muertos los sistemas de 32 bits para siempre. Estos sistemas de 64 bits nos ofrecen 32 bits adicionales para las combinaciones binarias de nuestro estándar de fecha y hora dando lugar a poder retrasar el problema existente y poder calcular la fecha y hora para los próximos 290.000 millones de años. Esto no es una solución definitiva, pero nos retrasa el problema en un tiempo bastante amplio para poder resolverlo. Si bien los fabricantes de procesadores ya han dejado de fabricar este tipo de procesadores de 32 bits y además los desarrolladores de sistemas operativos ya han actualizado sus plataformas a 64 bits, el problema del efecto 2038 ya no es tan preocupante como antes, dado que a medida que pasa el tiempo los sistemas en 32 bits van desapareciendo poco a poco y sobre todo en el caso de los sistemas domésticos. Esto no resuelve en mayor medida el problema dado que son aquellos circuitos integrados o software utilizado en maquinaria pesada o servicios a nivel mundial como pueden ser transportes, posicionamiento global o incluso los sistemas de pago mediante los cuales integran un software que no está pensado para ser actualizado y además suelen ser muy costosos. Por este motivo no se sabe a ciencia cierta lo que ocurrirá antes de la llegada de la fecha límite, si bien algunos sistemas se reiniciarán o quizás mostrarán fallas o tal vez simplemente dejarán de funcionar. Nada más, espero que este vídeo haya sido de tu agrado, recordarte que puedes darle a like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo. Chau! Chau!